El preso número nueve ya lo van a confesar, está rezando en la selva con el cura del penal. Y antes del amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así al confesor, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Madre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. El preso número nueve era un hombre muy cabal, iba en la noche del duelo muy contento en su jacal. Pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en su pecho rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó. Al pelotón y rumbo al paredor. Se oye al preso decir, madre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay. Yara, ay. Ay, 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 ay.